La ciudad capital con Texpan colapsa debido a la lluvia. Se deben tomar vías alternas. Familias damnificadas por la tragedia del Volcán de Fuego recibirán un subsidio aprobado por el Congreso de la República. Un hombre intentó asaltar a una mujer y pobladores lo capturaron aplicándole el castigo maya. Ocho integrantes de una familia estuvieron a punto de perder la vida al consumir hongos silvestres que resultaron ser tóxicos. Autoridades presentan estrategia nacional de seguridad cibernética para fortalecer el sector justicia en delitos relacionados a la red. En el mundo, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da marcha atrás a la separación de niños que entran ilegalmente al país del norte acompañado de sus padres. Y en nuestra historia de vida le presentamos a don Julián, un abuelito que ha hecho todo por no perder la vista. Muy buenos días, bienvenidos ya a la primera emisión de Noticiete. Es un gusto saludarle y a todo el equipo se ha reunido y hoy, qué mejor, el equipo está completo porque ya ha regresado Vicky Castillo. Y miren, qué manera de regresar porque regresó en el día del cumpleaños, que el día oficial fue ayer, pero nosotros seguimos celebrando. Hoy, sí, hoy, y la semana completa, todavía la otra semana. Definitivamente estamos contentos porque ha regresado Vicky después de dos semanas de un viaje placentero. Vicky, bienvenida. Espero que nos hayan traído algo. Me sentimos muy largo. Espero que nos hayan traído algo, definitivamente. Sí, estamos esperando un nuevo regalo. Puesto que ahí están, qué gusto saludarles. No, es ser como Axel que siempre dice que nos trae algo. Ahí están unas cositas que les traje. Yo sí traje, yo sí traje. Feliz cumpleaños, Vicky. Gracias, gracias. Un abrazo fuerte, ya te bendiga. Ve qué mejor manera de celebrar el cumpleaños, celebrando la vida, disfrutando de cosas maravillosas. Este tiempo que estuve fuera, pues solo lo puedo resumir de una manera. Fue un regalo para mi vida, para mi alma y tocó lo más profundo de mi ser. Vengo renovada y con muchas energías, por supuesto que los extrañé. Y me hubiese encantado que ustedes estuvieran ahí. Pero bueno. A nosotros también. Nosotros contentos de poder brindarle también información, porque hay mucha información de todo lo más relevante. Ya le contaremos acerca de este viaje y acerca de las celebraciones de cumpleaños que vamos a tener, ¿verdad? Enhorabuena, pues sí. Ahí están los barrios que listos. Bueno, pero antes de empezar con la fiesta, que por supuesto la vamos a compartir con ustedes, también el tránsito vehicular, porque hay novedades. A ver cómo está todo entonces. Vamos de inmediato con el tráfico vehicular. Bueno, y así en efecto hay ciertos sectores que definitivamente pueden verse complicados en esta mañana, pero hay otros que están bastante expeditos. Pero veamos lo que está pasando ya en este sector. Esta es la ruta al Atlántico, en donde podemos observar ya un fuerte congestionamiento a la altura del kilómetro 4.5, en donde usted puede ver que ya empieza esa fila que caracteriza a este sector, todos, digamos, las colonias que están ubicadas en la zona 18 y zona 17 para incorporarse hacia la ruta principal, que es la ruta al Atlántico, pues bastante lento. Veamos otro de los puntos para que usted vea lo que está pasando en otro sector, tal vez en la zona 6, dándole seguimiento al punto que veíamos anteriormente. Acá podemos observar que ya empieza a haber esa carga vehicular, los que se dirigen hacia la zona 18, a la salida del Atlántico, los que vienen de allá y los que se incorporan hacia este sector de la cuchilla de la zona 6. Pues es importante que usted vea lo que está pasando ya en diversos sectores, en donde definitivamente tiene que tomar en cuenta mucha paciencia y sobre todo salir tempranito de casa para evitar esos congestionamientos, que ahora a cualquier hora del día puede encontrar usted una fuerte carga vehicular. Ahora veamos el amate. Acá en el amate usted puede ver que ya acá todo este sector está bastante libre. Sí hay presencia vehicular, pero fluyendo de una buena manera. Todos los vehículos que vienen de la zona 1, de la zona 3, del centro histórico, para incorporarse hacia este sector y posteriormente dirigirse hacia el sector del centro cívico. Vamos a ver otro punto rápidamente, lo que está ocurriendo en diversos sectores y es el sector del periférico, pero esto es sobre la calzada San Juan. En ambas vías, tanto los que se dirigen hacia el sector de la zona 1, como los que vienen de la zona 1 y que se dirigen hacia el sector del periférico sur, pues está fluyendo bastante bien mediante pasanos minutos. Igual, pues ya sabemos que puede haber cierto congestionamiento para que usted vea lo que está ocurriendo. Y por cierto, tenemos información de última hora. Usted vea lo que está pasando. Lamentablemente tenemos que informarle acerca de esta situación. Este es un fuerte, fuerte accidente. Estas son imágenes en directo que estamos obteniendo. Esto ocurrió en la ruta al Pacífico. Como lamentablemente se da esta situación, este es un vehículo pesado. Usted puede ver cómo quedó. Vamos con Pérsimo Goyón, que nos tiene toda la información. El director de Provial, que nos da a conocer lo que está ocurriendo en este sector. Muy buenos días, señor director de Provial, Pérsimo Goyón. Gracias por atender nuestra llamada. Y quisiéramos saber qué es lo que está ocurriendo en este sector. Cómo ocurrió y en qué punto exacto ha volcado este tráiler. Muy buenos días, Vicky. Buenos días a todas las personas que nos ven a través de Noticiete. Queremos informar que a la altura del kilómetro 20 de la carretera CA9 Sur, esta es la carretera que conduce hacia el Pacífico, con sentido hacia la ciudad capital. En horas de la madrugada, pues volcó un tráiler en el kilómetro 20 exactamente de esta carretera, el cual obtuve totalmente la circulación hacia la ciudad capital. Ya nuestras unidades de Provial 1116 y la 1135 se encuentran en el lugar. También se tiene apoyo de PMT y de PNC para poder evitar que se pueda dar otra tragedia. Y se está asegurando pues el área para poder desfogar. Ya se están dando maniobras de trasiego de la mercadería que llevaba. Es un tráiler que transportaba jabón. Ya están presentes dos grúas también para poder iniciar las maniobras, para poder retirarlo del lugar. Y está congestionado totalmente hacia la ciudad capital. Gracias a Dios no hay personas heridas y no hay personas fallecidas tampoco. Sí, Percy, nos gustaría saber en este sector, ¿se puede habilitar un carril reversible? Porque vemos que hay un camellón central que está dividiendo ambas vías. ¿Pero se puede habilitar un carril reversible en este punto? La carga vehicular hacia la ciudad capital es demasiado fuerte. Ahorita nuestras unidades están evaluando esta posibilidad, pero se está desviando, PMT está desviando a la altura de Bárcenas para poder ingresar por esta ruta alterna y poder llegar hasta la ciudad capital. Estamos en espera ahorita de ver si es factible el carril reversible, ya que tendría que cierre aproximadamente de un kilómetro o más para poder habilitarlo, pero ya se está trabajando en este momento en el subir. Ahora bien, Percy, le saluda Axel Cardona. ¿Qué posibilidad hay que exista alguna dirección que se pueda poder desplazar todo este tráfico vehicular por Bárcenas? En este caso, tomando en cuenta que este colapso ha prácticamente paralizado la vía completa. Definitivamente por la hora que fue este alcance, que son horas de la madrugada y la carga vehicular que es demasiado fuerte de todos los sectores que vienen de Amatitlán, Villanueva, vienen de la misma Bárcenas, muchos van hacia Boca del Monte y estos lugares aledaños, pues sí, definitivamente la carga es demasiada. Como le repetía Axel, ahorita vamos a evaluar la posibilidad de hacer un carril revertible con todas las medidas de seguridad para poder desfogar este lugar inmediatamente, pero será hasta tener la información de cómo estamos un poco más adelante. Recordemos que también la carga vehicular que va con sentido hacia el sur, pues se va incrementando conforme va avanzando la mañana, entonces ya será en unos 15 minutos que nosotros tengamos asegurada el área y poder ver la posibilidad de implementar este carril revertible, ya que no solo es de desviar los vehículos, sino asegurar a todos los usuarios de la vía. Sí, esta es una información que nos está llegando de última hora. Si usted, amigo televidente, acaba de sintonizar, estamos platicando en este momento con el director de Provial, Percy Mogollón, quien nos tiene información acerca de estas imágenes que está viendo. Este es un tráiler volcado en el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico con sentido hacia la capital, en donde a esta hora ya se puede observar por lo menos hasta 5 kilómetros de tránsito vehicular. Percy, nos gustaría saber si ustedes tienen conocimiento acerca de cuáles fueron los motivos de este percance, qué fue lo que provocó que este tráiler volcara. Lo que siempre impera esto es cuando hay un volcamiento en el mal acondicionamiento de la carga dentro del vehículo, ya que en este caso, pues es jabón, muchas veces vienen cualquier tipo de carga, cargas líquidas, cargas sólidas, vienen mal acondicionadas dentro del furgón y el exceso de velocidad esto en una curva o esto es lo que nos provoca que se vaya de lado el contenedor ya pues ya el cabezal no tiene la fuerza suficiente para detenerlo, pero casi siempre se ve involucrado el exceso de velocidad es cuando los pilotos dicen no me respondieron los frenos o etcétera, pero estos son los factores principales, recordemos que la carpeta de rodadura amanece húmeda, entonces no es lo mismo que vengan a una velocidad moderada, pero sí en su mayoría de veces es este tipo de situaciones en las que se da. Bueno, pues nosotros estamos pendientes también para ver qué solución se le da para la movilidad de todos los vehículos porque sí, mediante pasanos minutos irá incrementando como bien usted lo decía, queremos agradecer al director de Provial Percy Mogollón por atender nuestra llamada a darnos esta información para que usted esté al tanto de lo que está ocurriendo, entonces ya sabe, kilómetro 20 de la ruta al Pacífico con sentido a la capital pues este accidente que está obstaculizando completamente la vía. Situaciones que nos vienen a sorprender en horas de la mañana pero ya está nuestra compañera Magalía Alvarado en el punto para darnos a conocer detalles al respecto. Magalía, adelante, ¿cuál es la situación en este punto específicamente kilómetro 20 con dirección hacia la capital? Kilómetro 20 ruta al Pacífico carretera CA9. En este lugar colisionó un trailer de transporte pesado que en él transportaba detergente. El conductor de este camión se trata de José Julio de 44 años quien perdió el control al momento de dirigirse hacia la ciudad capital. Aún se desconoce si esta persona iba a excesiva velocidad para que esto pasara. Ya se hizo presente una de las aseguradoras de esta empresa quienes se están encargando de todo el movimiento y para transportar este trailer a otro lugar. En el momento acá se encuentra el grupo de Provial y también los agentes municipal de tránsito quienes señalizaron aproximadamente por el kilómetro 12 en dirección al Segma un nuevo reversible para que las personas no tengan que hacer las grandes colas que se presentan acá de varios kilómetros. como es de costumbre acá se tienen varias personas viendo en ese lugar qué fue lo que sucedió como nosotros los conocemos a los llamados curiosos. Acá se puede observar que en esta carretera existe una curva bastante pronunciada por lo que se presume que esto fue una de las causas por las que este trailer volcó o por las que el piloto mejor dicho perdió el movimiento e incluso el control del trailer por lo que resultó volcarse en una de las cunetas de este lugar. Nosotros seguiremos acá ampliando más información compañeros en ese preciso momento específicamente ya se está haciendo ya se está intentando movilizar este trailer con varias con dos grúas específicamente mientras que los agentes de provial ya se encuentran dirigiendo a las personas y en esta ocasión ya se encuentra ya se percibe un tráfico bastante cargado en este lugar. Bien, gracias Magalí Alvarado por ese importante reporte estaremos al pendiente de más detalles que nos sigas trasladando Vicky en comparación a otros accidentes o incidentes viales similares esto ha tardado aproximadamente dos o tres horas en movilizarlo cuando la carga específicamente está en la plataforma por la misma situación del peso acá prácticamente tenemos una de las grúas especiales pero lo vimos en Ruta del Atlántico hace un par de semanas donde sí se utilizó dos grúas especiales para poderlo movilizar primero descargar la plataforma para poderla movilizar y esto puede generar de una a dos horas prácticamente de retraso. Bueno, digamos que tentativamente sería un tiempo así recordemos que en lo que empiezan a movilizar a todo esto si a esta hora de la mañana ya podemos observar hasta cinco kilómetros de congestionamiento vehicular imagínese usted ya dentro de una hora esto este trailer no lo pueden mover en una hora definitivamente en una hora más no va a ocurrir una situación en donde tienen que hacer maniobras especiales con la maquinaria especial para poder movilizar este pesado trailer está obstaculizando completamente la vía y como bien lo decíamos pues está está todos los esta división entre ambas vías y esto también obstaculiza imposibilita estabilizar un o establecer mejor dicho un carril reversible en este sector vamos a ver qué solución se le da a esto lo cierto es que mediante pasan los minutos igual irá incrementando ese congestionamiento porque cada vez se vuelve más larga esta fila de vehículos acá hay una desventaja y una ventaja ventaja en el sentido de vía nueve todos los sectores que en este momento pues lo tienen bastante libre pero el congestionamiento se va trasladando hacia este punto con dirección hacia Amatitlán de Amatitlán hacia la ciudad capital acá hay que tomar en cuenta que si fue en horas de la madrugada cuánto transporte pesado está varado en ese punto con dirección hacia Puerto Barrios o hacia el otro Atlántico es complicadísimo complicado y sobre todo porque recordemos que hay restricción también de circulación en determinados horarios por una parte y por otra parte cuando logren quitar este vehículo pesado pues toda esa acumulación va a llegar a la capital y entonces se vuelve un tránsito bastante complicado durante todo el día así es que por favor paciencia tratemos de hacer todas las diligencias lo más rápido posible a temprana hora para poder evitarnos ese congestionamiento que seguramente esto va a ser una consecuencia de toda esta situación que se está generando desde la madrugada afortunadamente no hay heridos ya lo decía el director de Provial en el sentido de que no se reportan personas heridas no se reportan personas en un momento trasladadas a un centro asistencial gracias a Dios a casos y el largo funcionamiento vehicular pero hay que tomar en cuenta algo muy importante si miramos el cabezal en este momento el cabezal está totalmente pues prácticamente destruido a la hora de poderlo poner pues ya firme en el asfalto pues necesariamente va a tener que ser pues ahí sigue trasladado por medio que el tren delantero se dan cuenta el tren delantero quedó totalmente destruido no hay en determinado momento movimiento por parte del piloto dentro de la cabina por lo cual tendrá que ser pues en este caso remolcado junto a la plataforma las imágenes que estábamos observando que por cierto son de nuestra unidad móvil pues también podíamos observar a algunas personas que empiezan a caminar porque no tienen otra opción tienen que buscar algún lugar en donde puedan pues tomar algún otro autobús que los lleve a su lugar de destino que seguramente pues hoy definitivamente van a llegar tarde a su lugar de trabajo si ubicamos el punto Vicky más adelante está el ingreso a Naciones Unidas este es uno también de los sectores donde también se puede habilitar el transporte extraurbano de esta misma localidad para poderlos para dar ese sería uno de los puntos porque lamentablemente el cruce hacia la base es el que también está obstaculizado desde acá se pueden ver las imágenes más que lo cuente usted puede observar esa cantidad de vehículos que está haciendo la fila para todas las personas que pues andan fuera de la capital a laborar o en la situación fuera de la capital o quienes ingresan y que tienen que ingresar hacia la capital pues le estamos informando acerca de esta información de última hora que se está generando desde horas de la madrugada pues ocurrió ese accidente y ya seguramente esos 5 kilómetros que bien nos comentaba Pérsimo Boyón ya pueden ser 10 hasta ahora pueden ser hasta 8 o 10 kilómetros porque recordemos que es mucha la carga vehicular esta es una de las principales rutas del país de ingreso hacia la capital guatemalteca y definitivamente el congestionamiento es bastante severo por favor tómelo en cuenta si usted tiene que transitar en sectores como esto hacia la capital mejor buscar otras alternativas para evitarse este congestionamiento que seguramente va a durar muchas horas ahora bien decía Pérsimo Boyó un director de Provial puede que afecte en los próximos minutos también con dirección hacia el Pacífico hacia Matitlán porque las personas en determinado momento por la misma curiosidad van haciendo lento el tráfico y luego si se habilita el reversible para en determinado momento descongestionando el punto también van a caer dos carriles nada más y recordemos que el tráfico para el Pacífico en horas de la mañana es bastante fuerte también de todo el transporte que viene cruzando desde el Atlántico para este sector así que una de las alternativas puede ser más adelante un cruce hacia Bárcenas para poder salir al antiguo Guatemala al cruce del antiguo Guatemala y agarrar ruta interamericana puede ser una de las opciones también ya serán las autoridades de tránsito que tendrán que evaluar el punto ya utilizar y también obviamente pues aprovechar en determinado momento porque esto si lo decimos varias horas de tráfico paralizado en el sector se tendrá que movilizar esto con maquinaria especializada pero desde luego primero tendrá que llegar que de hecho ya está que lo vemos a un costado del carril izquierdo con dirección hacia Matiflán vemos ya un transporte pesado de la misma empresa la cual tendrá que trasladar toda la mercadería hasta esta plataforma para poderlo pues bajar poderlo movilizar más rápido así es ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores pero no nos cansamos de recalcar esa recomendación por favor si usted es conductor ya sea de vehículo pesado de un transporte colectivo o de un vehículo particular no exceda velocidad en sectores como estos no son pistas de carrera y en la época en la que estamos viviendo de lluvias esto se convierte en una situación muy peligrosa sobre todo por lo viscoso que puede producirse una película de viscosa que está obstaculizando y está tapando todo el pavimento y entonces ¿qué pasa ahí? los frenos pueden fallar los neumáticos no se adhieren al pavimento y esto viene a complicar un poco más se torna muy resbaladizo y por lo mismo pues esto viene a ser sumamente peligroso si se combina la velocidad alta velocidad así es que hay que ser prudentes por favor hacemos ese llamado nuevamente porque no queremos que usted sea parte de estas estadísticas de accidentes ve un accidente de este tipo afortunadamente no hay personas fallecidas sin embargo lo que hay es mucha pérdida incluso pérdida económica para el país porque se paralizan muchas labores claro recomendaciones que se dan por parte de las autoridades en este caso de tránsito es que cuando usted prácticamente utilice esta ruta principal y viene cargado de producto con plataforma totalmente cargada pues la velocidad debe disminuir en cada curva pronunciada esto lamentablemente es lo que ocurrió acá no se disminuyó la velocidad y el mismo peso de la plataforma jaló el cabezal con lo cual prácticamente no había forma de controlarlo a una alta velocidad de 80 a 90 km por hora que estos vehículos traspasan eso es definitivamente difícil tú ya lo comentabas acerca de posibles rutas alternas tenemos aquí una información que queremos compartirles y esto es una de las posibilidades o las opciones es ingresando al área de Amatitlán para tomar la ruta de antigua la antigua de Amatitlán hacia Guatemala esa es una de las opciones la otra es algunos vehículos que por cierto ya lo están utilizando están cruzando en el kilómetro 21 rumbo a Bárcenas para salir por el kilómetro 15 por San José Villanueva luego de incorporarse hacia la ruta al Pacífico o sea Nueve Sur como pues es su nombre pues para que usted pues tome en cuenta esta información son rutas alternas importantes esta ruta esta ruta la primera la ruta de la antigua carretera Amatitlán está por Naciones Unidas puede ser uno de los puntos muy prácticos y la más recomendable en este caso por la misma cantidad de vehículos y los kilómetros ya de largas filas esa podría ser una de las alternativas descongestionando esos kilómetros en esta ruta podemos utilizar rápidamente ya la ruta el kilómetro 21 exacto si lo que pasa es que ojo con esto porque ya muchas personas están congestionando todo el área de Bárcenas y pues definitivamente que usted va a encontrar fuerte congestionamiento si tiene que transitar en sectores como este eso va a ocurrir o sea no es que tomando esas opciones o rutas quiere decir que va a llegar en 5 minutos para su lugar analizando la situación esta Vicky estos famosos Jersey's es muy complicado movilizarlos por eso de concreto pero si se pudiera realizar ese movimiento rápidamente podríamos estar habilitando un carril reversible pero ya serán las autoridades de tránsito en este caso que estén evaluando el punto pero en este sector bueno la cámara acaba de enfocar no precisamente no todo tiene Jersey sino que es digamos un poquito más complicado porque de acá de hecho les quiero comentar de que es una construcción hay partes que es una construcción que no se puede quitar entonces cuando son Jersey igual cuesta quitarlo pero es maquinaria especial para hacerlo mira esto es lo que te digo de aquel lado se puede observar y esto definitivamente está bien complicado si usted está sintonizando Noti7 a esta hora de la mañana cuando son las 6 con 9 minutos y tiene que transitar en este sector pues déjeme comentarle que la información que le estamos brindando a todos nuestros amigos televidentes es acerca de esta situación que se generó desde muy temprano de hecho este es un trailer que volcó traía estaba cargado de jabón este producto y esto volcó obstaculizando todos los carriles que vienen hacia la capital de la ruta al pacífico hacia la capital a la altura del kilómetro 20 complicada la situación complicada y veamos algo muy importante hay unas imágenes que nos están compartiendo nuestros compañeros una de las imágenes de producción nos puede colocar donde se ve que el líquido el jabón en líquido está en determinado momento también pues provocando su salida hacia el asfalto y esto también generará luego de movilizar el transporte la limpieza oportuna para evitar un derrape así que definitivamente son situaciones bastante complicadas en relación a lo que puede provocar porque también tomemos en cuenta no solo el efecto del accidente sino también el jabón en líquido imagínate lo resbaladizo que es eso exacto lo hemos visto con combustible como provoca con gasolina o con aceite ya este jabón en líquido que es una cantidad bastante fuerte creo que acá ya está la imagen por ahí la vamos a ir viendo donde está el chorrito prácticamente saliendo en este punto y acá esa es una fotografía si la producción nos pone este es el punto que les indicaba del cual se puede utilizar ya la ruta como un reversible para poder incorporarse rápidamente al carril contrario para poderlo utilizar y llegar a esa vía puede ser una de las opciones pero recordemos que todo esto de hecho todo esto lo que está provocando es un congestionamiento donde viene todo este cabezal obstaculizando toda esta parte hasta ojo con esto porque está topando de hecho esa división entre una vía y otra pues lo que queremos es para que usted también esté pues enterado de que es lo que está ocurriendo de repente podemos compartir información a través de nuestro whatsapp por esa razón le habilitamos en este momento nuestro número de whatsapp para que usted comparta fotografías si usted está cerca de este punto para podernos compartir algunas fotografías de lo que se está pues en este caso afectando el tráfico vehicular con dirección a la ciudad capital por la ruta al pacífico hágalo por favor si también obviamente usted circula en ese sector también hágalo 55348061 y si también tiene alguna alternativa porque usted conoce o vive por el mismo sector también hágalo llegar esto será pues vital y fundamental para nosotros poder informar a todas las personas que están paradas en este punto y que seguramente nuestros amigos televidentes o familiares o amigos que están en casita viéndonos pues trasladan esa información a las personas que están en el tránsito vehicular así es que por favor si usted también tiene algunas alternativas que nos puedan servir para poder ayudar a estas personas que están paradas pues comparte esa información a través de nuestro whatsapp 55348061 el número que habilitamos no para llamada telefónica sino para mensajes fotografías y videos incluso y ojo porque ya nos han informado a través de las redes sociales que llega prácticamente hasta la entrada de Amatitlán ya la larga fila de vehículos imagínate todo ese sector hasta Amatitlán está complicadísimo ¿cuántos kilómetros serán aproximados de este sector? yo calculo un aproximado de unos 20 a 25 kilómetros imagínense hace más o menos unos 10 o 15 minutos estábamos hablando de 8 kilómetros de congestionamiento ahora ya estamos hablando de más de 15 kilómetros para que ustedes lo tomen en cuenta vea ustedes pues toda esta situación bastante complicada que se genera de tránsito y que definitivamente no van a pasar esto queda obstaculizando vehículos que vamos acá de transporte pesado es lo que viene de ruta interamericana por la dirección de Bárcenas Villanueva con dirección hasta este punto acá es donde yo indicaba que podríamos también utilizar la misma ruta para desconfusionar esto pero está complicadísimo ya lo decía Présimo Boyón es mucha la carga vehicular y la mayoría es transporte pesado si nos damos cuenta todo lo que quedó varado en horas de la madrugada es una situación que definitivamente no se va a resolver en los próximos 30 minutos así es que por favor a tomarlo muy en cuenta pues nosotros le estamos brindando todas las imágenes que usted está viendo en este momento son imágenes en directo desde el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico en donde pues ya se puede notar por lo menos haciendo este cálculo más de 15 kilómetros de congestionamiento vehicular a esta hora según información que también las mismas personas usuarias de las redes sociales nos están compartiendo a través de nuestras cuentas de Twitter y por supuesto que nosotros pues un poco preocupados por esta situación y ya pendientes de qué es lo que se va a resolver porque si acá estamos viendo de que está totalmente obstaculizado el paso definitivamente las rutas alternas incluso esas también presentan fuerte congestionamiento de hecho usted tiene que tomarlo en cuenta amigo televidente si usted tiene familiares o también pues usted es empresario y tiene pues que trasladar producto desde este punto tómelo en cuenta avise rápidamente a sus colaboradores porque esta situación es complicadísima podríamos estar hablando de 9, 10, 11 de la mañana que estará pues en un momento ya iniciando a descongestionar esta larga fila de vehículos que posiblemente en las próximas horas llegue hasta Palín Espintla ya es una situación bastante complicada la cual hay que tomarla en cuenta la situación en este punto específico en esta ruta principal que es una de las más transitadas en el país con dirección del Pacífico hacia la ruta del Atlántico que son de las rutas más frecuentes pues complica en este caso la mayor parte de transporte pesado y exurbano en el sector así que hay que tomar pues prácticamente pues tomarlo en cuenta ya nos informan a través de la producción que el líquido que se veía en unas fotografías que compartían en redes sociales los usuarios no se trata de jabón se trata de combustible de aceite es más complicado aún poderlo de alguna manera limpiar esto te llevará no solo mover el transporte pesado sino la labor de limpieza posterior claro porque puede derrapar en cualquier momento cualquiera de los vehículos de hecho en Whatsapp ya nos están indicando que por lo menos al 27.5 ya empieza a haber mayor congestionamiento ahí acá estamos llegando al cruce de la entrada principal a Matitlán imagínese usted hasta donde podría llegar pues mediante pasanos minutos va incrementando esta carga vehicular queremos agradecerle a todas las personas que nos están brindando también información a través de nuestro Whatsapp que lo dejamos habilitado para usted tome nota por favor del número 55348061 con información que puede ser de mucha utilidad para otros usuarios acerca de las rutas alternas que también se podrían tomar definitivamente usted es muy importante en este momento a través del 55348061 forme parte del equipo y los reporteros de Noticieta en este caso para por supuesto poder dar a conocer algunas alternativas porque si usted vive en este sector sería muy bueno decirlo bueno yo vivo por acá usted puede tomar esta alternativa por Barcelona Villanueva mire Barcelona Villanueva está colapsado en este momento también puede ser que en determinado momento un usuario esté en ese punto y nos pueda dar una fotografía y compartirla donde también puede estar porque tomemos en cuenta que es un carril de doble vía nada más pasamos el transporte pesado por ese lugar puede en determinado momento colapsar para que usted por favor tome en cuenta toda esta información que le estamos brindando por supuesto ya nuestro equipo periodístico está ubicado en el lugar recabando mayor información esperando también cuál es la decisión de las autoridades para poder habilitar este sector y ver de qué manera pues se desfoga todo ese congestionamiento que ya sobrepasa los 15 kilómetros de congestionamiento por favor tome muy en cuenta esta información nosotros vamos a hacer una breve pausa así es pero en breve regresamos porque hay más información que se está generando acerca de esta situación de última hora que se produce en la ruta al pacífico regresamos enseguida bueno continuamos con más información relacionada a lo que está pasando en la ruta al pacífico kilómetro 20 con dirección hasta la ciudad capital complicado el tráfico Magalí Alvarado nos tiene nuevos detalles adelante Magalí gracias por el cambio compañeros nosotros nos encontramos con Ángel García agente de Provial quien acá nos brindará un poco más de información sobre lo ocurrido muy buenos días nos encontramos en el kilómetro 20 de la ruta sea 9 sur con dirección a la capital a las 4.35 de la mañana Provial fue alertado a través del 15.20 de un hecho de tránsito se desplazaron unidades al punto al llegar pues se encontró el hecho de tránsito ya de este furgón ya en el punto ya la carga fue trasegada ya hay dos grudas trabajando ¿cuál es la hipótesis que se maneja acá en este lugar? tal vez el piloto iba con excesivo cansancio y por eso perdió el control o este se dirigía bajo algún efecto de alguna sustancia en la entrevista en la entrevista al piloto la hipótesis es cansancio entonces pudo haberse quedado dormido muy bien muchísimas gracias acá ¿qué otros datos podría brindarnos acerca de las rutas alternas que los guatemaltecos pueden tomar para no para no permanecer mucho tiempo acá en el tráfico porque tengo entendido ¿verdad? que son de 2 a 3 kilómetros los que se están manejando de tráfico en este lugar bueno en lo que es el tiempo que las grúas trabajen aproximadamente unos 45 minutos más entonces la recomendación es transporte liviano pues que tome Amatitlán Naciones Unidas de igual forma Bárcenas y salida kilómetro 17 entonces para evitar estar haciendo estas colas el tránsito por el momento está haciendo está fluido la cola que hay es de transporte pesado que quedó atrapado en el lugar entonces y seguir las indicaciones de los agentes en el lugar tanto de Provial como de PMT de Vianueva con los que estamos coordinados trabajando las vías alternas muy bien muchísimas gracias Ángel compañeros entonces se habla de 2 a 3 kilómetros de tráfico y también agentes de Provial se encargan se encargan de estar acá presentes en el lugar ¿ustedes tienen alguna pregunta en el estudio? claro que sí Magalí tomando en cuenta que tienes a los brigadas de Provial que son expertos definitivamente en vías alternas dile de qué posibilidad hay que exista una habilitación de carrera irreversible en este momento porque se reporta un tráfico hasta el kilómetro 29 específicamente ya es bastante largo la fila de vehículos bueno Ángel me preguntan en el estudio ¿qué posibilidad hay que se habilite un nuevo carril reversible en este lugar? debido a la situación de lo que se presenta de que ya las ruedas están trabajando el flujo vehicular en ambos sentidos entonces y viendo de que hay vías alternas no es necesario listos compañeros alguna otra claro Magalí puedes tú acercarte con alguno de los pilotos que ha pues tenido que quedar varado en este lugar desde horas de la madrugada para conocer cuáles son los detalles y también lo que ellos piensan claro compañeros fíjese que hace unos momentos tuve la oportunidad de charlar con este piloto pero no me quiso dar algún tipo de información o entrevistas frente a cámara pero yo haré todo lo posible por buscarlo en este momento y tratar de obtener más información y tal vez esta persona nos pueda hablar más adelante gracias Magalí Alvarado por esta información estaremos al pendiente entonces ya se está movilizando vea usted los trabajos a través de las pantallas de noticias usted puede observar que ya los trabajos se están realizando ya están las personas indicadas acá tratando la manera primero evaluaron el vehículo evaluaron el área evaluaron definitivamente la situación de cómo movilizarlo con esta maquinaria pero también están evaluando de en qué manera pueden ellos descargar la plataforma hay que tomar en cuenta que existe en determinado momento un peso que viene a generar complicaciones a la hora de movilizarlo con maquinaria especializada si bien es cierto tenemos maquinaria especializada en el lugar pues también existe aquella experiencia de parte de las personas encargadas para poderlo pues colocar de esta manera primero colocando algunas herramientas para poder movilizar el cabezal y con todo y plataforma hay que tomar en cuenta que está anclado en este momento por lo cual no se puede movilizar solamente una pieza así que esto es lo que están evaluando ustedes son los trabajos que están realizando en este momento esto llevará de unos 30 a 40 minutos pues poderlo ya anclar y poder ya iniciar con las primeras acciones para poderlo movilizar si bien es cierto movilizando o jalando un poco el trailer en este caso con plataforma un carril por lo menos se habilita uno de los carriles auxiliares en este caso para poder movilizarlo y ya podríamos tener pues una fluidez lenta pero habría ya pues prácticamente movilización de este sector y podríamos ir ya hablando de algunas horas ya de descongestionamiento vehicular pero hasta el momento vea usted las personas caminan de transporte extraurbano que está varado kilómetros atrás en este punto vea usted estas personas han caminado de unos 5 a 7 a 8 kilómetros para poder llegar a este punto para poder buscar también definitivamente una alternativa de transporte más adelante vea usted este es un recorrido que se realizó por parte de nuestra unidad móvil en este caso para visualizar cuál es la complicación del tráfico vehicular usted va a ver en este momento que ya y si bien es cierto hay unos transportes pesados con plataformas porque ellos vienen a auxiliar en este momento sobre la carga pero vea usted este es uno de los monitoreos que realizó nuestra unidad móvil en horas de la mañana y podemos observar que si es bastante fuerte es larga la fila de vehículos se reporta ya precisamente 15 kilómetros que está llegando hasta la entrada principal de Amatitlán con dirección hacia la ciudad capital y también hay largas filas de vehículos que se van generando después de la vía Lobos porque también hay muchas personas curiosas que en determinado momento vienen a disminuir la velocidad para visualizar qué pasó acá le recomendamos que usted circule con una moderación definitivamente para evitar que también vaya a congestionar el tráfico con dirección con dirección hacia el pacífico acá al momento el problema y el colapso es hasta la ciudad capital kilómetro 20 específicamente pero son 15 kilómetros de largas filas de vehículos que se han generado durante horas de la madrugada y la mayor parte de esto es transporte pesado y el transporte pesado escuche bien está totalmente cargado es decir viene de Puerto Barrios y del sur del país con dirección hacia la ruta al Atlántico ruta interamericana pero viene cargado entonces este transporte también se ve afectado en determinado momento ya lo decían las autoridades puede ir generando en determinado momento situaciones bastante complicadas transporte que salió de Puerto Quetzal en horas de la madrugada y que al llegar a este punto quedó totalmente varado es decir no pueden cruzar porque es la única alternativa es trasladarse por esta ruta para poderse direccionar hacia la ruta al Atlántico por lo cual más adelante a eso de las 10 11 de la mañana cuando empiece a circular la mayor parte del transporte pesado que quedó varado esto va a complicar las horas pico en la ciudad de Guatemala transporte bastante pesado que va a ingresar y va a saturar principales vías con dirección hacia el Atlántico así que tómenlo en cuenta consideremos que esto trae sus efectos horas después de este congestionamiento vehicular que se está viendo por el colapso de la ruta totalmente así que las brigadas de Provial ya en este punto pues reordenando el tráfico vehicular Policía Municipal de Tránsito también del sector apoyando en este sector en estas labores y también los expertos en este determinado momento para poder movilizar el transporte pesado cuestión de minutos para movilizar el cabezal con plataforma cargado porque está cargado aún el transporte pesado con jabón ya lo indicamos en el kilómetro 20 y posteriormente vendrá ya la agilización del transporte pesado primero que quedó varado desde la madrugada y posteriormente toda la larga fila de vehículos livianos y transporte extraurbano que está también sumado a esto que son 15 kilómetros vamos a la pausa volvemos con más Música 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 Tenemos más datos que usted debe conocer y vea las intensas lluvias ya han causado daños en la red vial del país esta vez un importante tramo carretero que conecta la capital del país con Tecpan está a punto de colapsar los fuertes aguaceros que a lo largo de los días recientes han afectado la mayor parte del territorio nacional han dejado parcialmente incomunicado al municipio de Tecpan Chimaltenango como se observa en estas imágenes el puente llamado la virgen ha colapsado el puente comunica la ciudad americana al principal punto de ingreso a Tecpan conocido como el ingreso de la virgen por este puente transita la mayor cantidad de vehículos y unidades del transporte colectivo que conducen a este municipio debido al colapso de este importante tramo carretero una decena de comunidades han quedado incomunicadas siendo estas Panabajal Panimacoc Chirijuyú Vistabea Xenimajuyú Pacorral San José Chirijuyú Chetonox Pamanzana y Chutiabajala Unión Sanabaj el cuente se produjo pasado el mediodía del miércoles luego que la bóveda principal se fragmentara y algunos pedazos cayeran a la cuenca del río que pasa bajo esta estructura de momento la circulación ha sido suspendida en el lugar y los pobladores deberán utilizar los otros puntos de ingreso a Tecpan para poder movilizarse además importantes tramos carreteros de la Verapaz han sufrido severos daños todo esto también a causa de la lluvia y le tenemos los detalles debido al deslave ocurrido en el Cerro Los Chorros en San Cristóbal Verapaz por los fuertes aguaceros ya se encuentra maquinaria de caminos efectuando los trabajos necesarios para dejar expedita el área y que pueda ser nuevamente transitada por transporte que se desplazan entre los departamentos de Quiché y Alta Verapaz de acuerdo con las autoridades los trabajos durarán seis días y durante este tiempo la circulación por esta área estará restringida a pesar de los inconvenientes muchas personas arribaron para trasladarse de un lugar a otro en el año 2009 se registró una tragedia de gran magnitud en donde quedaron centenares de personas soterradas debido a un deslave en este cerro situación similar ocurre en la carretera que conduce al municipio de El Chol en Baja Verapaz el desbordamiento de ríos mezclado con deslaves en cerros aledaños han provocado que la ruta esté completamente destruida los vehículos se quedan atascados entre lodo y se forma gran congestionamiento debido a la dificultad para transitar pese a ello los automovilistas y personas a pie se aventuran a cruzar esta carretera debido a que es la principal vía de acceso de Rabinal y aldeas aledañas meses atrás autoridades informaron sobre las reparaciones en el puente Belice mientras tanto los vecinos del asentamiento ubicado debajo de la estructura no tendrán que desalojar sus viviendas únicamente estar afuera de sus hogares durante algunas horas pues a nosotros nos dijeron que no nos van a desalojar gracias al señor no nos van a desalojar no que solamente van a reparar el puente por dos meses nosotros ya habló con nosotros ya habló con red ya habló comunicaciones gracias a Dios no nos van a sacar ya vinieron a hacer sesión aquí en la escuela entonces la verdad es que ya en noviembre nosotros ya estamos sabidos que van a trabajar el puente ya bendito sea el señor no va a haber desalojo y como ustedes también como vecinos si piden que se repare el puente para evitar cualquier tipo pues si porque es necesario que lo reparen porque por medio del puente es que pasan muchos transportes entonces ya gracias a Dios nosotros ya estamos sabidos de que si van a reparar el puente pero no nos van a sacar gracias a Dios no nos van a sacar fíjese señor que por nuestra parte nosotros vivimos del lado más abajo realmente tal vez no nos afectaría tanto pero las personas que viven de este lado pues si va pero es un gran beneficio para todos al final usted cree que es un beneficio claro que si porque imagínese Dios no lo quiera para las personas que viven acá son las afectadas ajá en cualquier momento podría pero permita mientras tanto usted en pantalla puede observar un recuadro en donde está la situación que ha acontecido en ruta al pacífico y ahora precisamente lo tiene ya directamente en su pantalla este accidente en el kilómetro veinte ruta al pacífico en donde el trailer que estaba volcado pues ya fue puesto en pie ya las en el lugar para pues han generado las maniobras correspondientes para así poderlo poner en pie y proceder a retirarlo y así desfogar esta ruta importante además de esto provial también ya procede a las labores de limpieza junto con la policía municipal de villanueva ustedes los tienen en su pantalla en donde están realizando el retiro de los desechos que están se han esparcido en la ruta el hecho que ya hayan puesto en pie el trailer no significa que ya pueda iniciar a circular el tránsito que se ha acumulado en el sector al contrario hay que haber una labor de limpieza por precaución porque es parte de los protocolos que se deben seguir en situaciones como estas y usted podrá observar en estas mismas tomas que tiene en pantalla que hay aún mucha una larga fila de vehículos en espera de poder circular por el sector y es que recordemos que el material que ha quedado esparcido sobre el asfalto pues obviamente puede ser un material que al momento de filtrarse en las llantas puede producir algunos accidentes de tránsito y puede resultar muy peligroso es por ello que entonces por cuidar su vida y la vida de las personas que están en este lugar no solo hablemos de conductores sino también personas en el sector pues obviamente también hay que tener mucha precaución mucha prudencia y sobre todo respetar también las labores de limpieza que realizan ahora las autoridades ahí tiene usted en su pantalla lo que está sucediendo en este momento estas son imágenes en directo del tráiler que quedó volcado en el kilómetro 20 ruta al pacífico y que ya ahora pues obviamente las autoridades están trabajando para así poder movilizar el vehículo pesado podemos ver obviamente ya a muchas personas que continúan caminando en este sector y bueno es de recordar y también hacer énfasis a las diferentes personas dueños de empresas gerentes generales ¿por qué? porque seguramente muchos de sus empleados llegarán tarde hoy debido a la situación que se ha generado en el kilómetro 20 de la ruta al pacífico ya fue puesto en pie el tráiler pero esto no significa que ya vaya a iniciar el paso de los vehículos que están ahí haciendo larga fila esperando poder circular en el punto al contrario esto podría tomar un par de horas más y le digo ¿por qué par de horas más? porque si usted puede analizar las imágenes que tenemos en pantalla la cantidad de material que ha quedado sobre el asfalto pues obviamente llevará cierto tiempo poder retirarlo y que la ruta quede completamente habilitada para que así obviamente el tránsito que circulará en el sector que va a ser bastante pues no sufra ninguna situación en donde se pueda comprometer su vida y obviamente también que puedan circular con completa normalidad en el sector se recomienda obviamente circular con mucha prudencia porque obviamente al momento que se empiece a desfogar esto pues también se requiere la paciencia de los diferentes conductores que van a pasar por allí bueno también mi compañero periodista Alfredo Mendoza nos tiene datos importantes que debemos conocer ahora cuando son las 6 de la mañana con 42 minutos Alfredo Mendoza buenos días adelante por favor con tu informe con la actualización informativa desde la Aguilar Aguilar Batres adelante gracias compañeros gracias y muy buenos días como siempre es un gusto para mí saludarles e informarles desde muy temprano qué es lo que pasa a esta hora de la mañana en relación al tránsito y a la circulación vehicular justo me ubico sobre la sexta calle y calzada Raúl Aguilar Batres y es que hace algunos instantes apenas se produce un accidente en el lugar una motocicleta y un automóvil colisiona se produce pues un accidente una persona queda lesionada las lesiones son leves sin embargo pues si resulta afectado el motorista luego de este impacto justo se aproximan ya el cuerpo de bomberos municipales para auxiliar a las personas que se vieron involucradas en este tipo de situación el accidente ustedes pueden observar desde acá vemos el daño que sufre el vehículo y también una motocicleta sin embargo acá lo que hay que destacar es el daño que puede sufrir la persona que conducía la motocicleta ya que se encontraba desde luego más expuesta ya pues los bomberos están haciendo la respectiva inspección preguntando quién era la persona que conducía la motocicleta es esta persona que usted puede observar en sus pantallas el hombre de camisa color roja pues fue el que se vio bastante afectado por este impacto ya las autoridades municipales en este caso la policía municipal de tránsito han venido hasta este punto para dilucidar qué fue lo que pasó de quién pues fue la culpa quién tiene la responsabilidad en este accidente aunque lo que cabe destacar acá es que pues la persona del vehículo también permanece en el lugar y no se retiró nosotros juntos justo nos encontrábamos en este punto realizando un recorrido para informarle a usted que esta mañana el tránsito en la calzada Raúl Aguilar Bates pues era poco usual no había mucha circulación de vehículos esto debido al tapón que se había ocasionado en el kilómetro 20 por el accidente pues que conocimos anteriormente sin embargo esta situación pues se llega a complicar con este accidente ya que prácticamente se está obstaculizando un carril luego de que se se está obstaculizando la situación vemos están prácticamente inspeccionando a esta persona también contaba con el pasajero la persona que se encuentra al lado de pues el conductor está revisando prácticamente el pulso preguntándole si le duele o tiene alguna molestia pues en alguna parte de su cuerpo podríamos decir que de acá pues son lesiones leves creo que no ameritan pues un traslado hacia un centro asistencial sin embargo es parte de lo que se da a esta hora de la mañana recordemos pues es bastante peligroso pues circular entre carriles también sumado a ello en algunas partes el asfalto está mojado y esto pues puede hacer que la situación se complique las personas se encuentran acá en momento pues la escena no ha sido retirada del lugar esto pues se estará haciendo minutos más retirarán el carro la orillarán y pues dilucidarán perdón las responsabilidades pertinentes a este caso es la información que tenemos hasta el momento nosotros pues regresamos con ustedes a estudios centrales sin embargo pues seguiremos ampliando pues con más detalles en qué pues finaliza cuál es el desenlace de esta situación con este reporte yo regreso con ustedes al set principal muy buenos días compañeros buenos días Alfredo Mendoza gracias entonces por la actualización informativa en el tránsito vehicular recuerde que se dan ciertas novedades en distintos puntos pero vamos a regresar alquil ruta al pacífico en donde se ha generado un fuerte congestionamiento vehicular derivado del trailer que quedó volcado en el lugar ya usted tiene en pantalla imágenes en donde las grúas han trabajado para poner en pie al trailer sin embargo hace instantes ruta para que pasaran algunos motoristas ¿por qué le digo algunos? porque en este momento se ha vuelto a cerrar la ruta y esto se tiene que hacer de esta manera con cierto compás de espera para así ir desfogando poco a poco el congestionamiento que recordemos se enfilaron al menos 15 kilómetros de vehículos que han quedado completamente detenidos en ruta al pacífico esto quiere decir dos cosas importantes número uno se va a requerir cierto tiempo estamos hablando en horas para que puedan empezar a retirarse o sea dar el paso libre a los vehículos y puedan empezar a circular pero si son 15 kilómetros de vehículos detenidos pues obviamente esto va a tomar cierto tiempo que puedan todos pasar libremente por esta ruta el desfogue no será tan inmediato como algunas personas quisieran además de ello van a haber rutas que se van a ver impactadas por el congestionamiento vehicular que va a ingresar a la ciudad capital estamos hablando de San Cristóbal hablando de Villanueva estamos hablando de distintos puntos que se van a ver impactados por el congestionamiento vehicular que se va a generar del transporte que va a ingresar a la ciudad capital mucha precaución por favor mucha paciencia porque definitivamente esto aún está iniciando se están retirando entonces todo el material que quedó sobre el asfalto van a abrir entonces nuevamente el paso para los asfalto y se irá de forma en la que lo permita el espacio que usted tiene en su pantalla y esto tomará cierto tiempo por favor mucha paciencia y sobre todo recuerde que va a estar entonces impactando el ingreso a la ciudad capital sobre todo del lado de Villanueva y también de San Cristóbal por favor nosotros le mantendremos al tanto usted muy pendiente porque tendremos más actualizaciones informativas por ahora nos vamos a la pausa pero regresamos enseguida con más información que usted debe conocer en la primera emisión de Noticiente muy buenos días amigos y amigas qué gusto por saludarlos nosotros siempre actualizándole informándole tenemos noticias de última hora acerca de la Policía Nacional Civil pero esta es de la Policía Nacional Civil de El Salvador que nos da a conocer una información acerca de un guatemalteco capturado una pareja que capturaron entre ellos un guatemalteco tenemos las noticias de que pues capturan a esta pareja tomando en cuenta que se dedicaban a la extorsión pero el hombre es de nacionalidad guatemalteca la información que tenemos es la siguiente la operatividad policial nos indica la Policía Nacional Civil de El Salvador durante allanamiento en el domicilio de Susana Beatriz Barrientos Cárcamo y Francisco Roldán García este último de nacionalidad guatemalteca se les incautó la suma de 5 mil 700 dólares y también quetzales producto de la extorsión indican ellos es a través de la operación Santa Ana 10 que ellos están desarrollando estos operativos al igual que en Guatemala en donde han emprendido una ofensiva contra pandilleros en esta ocasión se captura en El Salvador a un guatemalteco con una gran cantidad de dinero en dólares pero también en quetzales en uno de los allanamientos fue donde se incautó esta fuerte cantidad de dinero producto del ilícito de extorsión el efectivo fue encontrado a los imputados Susana Beatriz Barrientos Cárcamo y Francisco Roldán García de Guatemala esta acción se realizó en El Salvador en la 12 avenida Sur nos indican a través de la operación Santa Ana usted puede observar allí se encuentra el dinero tanto en dólares denominaciones de 20 y de 10 dólares así como uno de a 100 dólares y también tenemos información de 5 de 10 dólares además de ello pues moneda en quetzal en quetzales tenemos la información entonces que esto ocurre en El Salvador y le agradecemos las imágenes las fotografías a la Policía Nacional Civil de El Salvador repetimos el nombre de guatemalteco Francisco Roldán García de Guatemala a través de esta ofensiva que han emprendido los salvadoreños las autoridades salvadoreñas en contra de los pandilleros información urgente que le estamos trasladando en estos momentos vamos de inmediato a la pausa regresamos enseguida con más información Bueno ya estamos de regreso tenemos importante información para que usted esté al tanto de qué es lo que se está viviendo en las últimas horas en Guatemala pues importante que usted conozca lo que está ocurriendo y de hecho se nos ha informado a través del INCIBUME que anunció que el resto de la semana será de lluvias acompañada de granizo tome todas las precauciones del caso y tenemos información al respecto hacia esas zonas altas se ha registrado granizo en estos días debido a la alta humedad en el ambiente el ambiente está altamente saturado y a las temperaturas un poco altas que se han estado registrando eso permite la formación de nubes de cumulonimbus las cuales en esas partes han precipitado y han registrado granizo también la caída de granizo es normal y puede ocurrir en cualquier departamento se forma dentro de las nubes cuando estas ascienden se enfrían las partículas de agua y caen a tierra por su propio peso los daños que pueden causar son principalmente en los cultivos como ocurrió el pasado lunes en San Francisco el Alto Totón y Capán bueno y es que definitivamente la saturación del suelo a causa de la fuerte lluvia hace inhabitables múltiples regiones del país y por cierto la Conred llama a guardar todas las precauciones necesarias para así evitar tragedias Guatemala a pesar de ser el país de la eterna primavera se encuentra propenso a sufrir serios daños a causa de la naturaleza los guatemaltecos han vivido desastres naturales pérdidas irreparables pero las zonas en riesgo siguen latentes en el país se tienen establecidos alrededor de 10.051 puntos de riesgo los cuales se mantienen en constante monitoreo a nivel nacional por parte de sus delegados nacionales y regionales con los que la Conred cuenta en estos puntos de riesgo estaríamos enfocando principalmente enfocándonos a puntos de riesgo a deslizamientos derrumbes así como también crecidas súbitas en los niveles de los ríos esto más que todo en la región suroccidente del país mientras que dentro del casco urbano se registran 350 áreas que presentan un riesgo latente para los pobladores estas zonas inhabitables son el hogar de muchos guatemaltecos y por ello se niegan a abandonar lo que con esfuerzo han construido el daño no se limita a un solo lugar también se presenta en las carreteras que conectan a comunidades enteras impidiendo la ayuda humanitaria carreteras principales carreteras vecinales departamentales caminos rurales todo camino tiene la función de comunicar a las personas por el medio que se comuniquen si ya va a ser por medio por objetivo de trabajo por objetivo de comercio por objetivo de ocio necesitamos carreteras las carreteras están en mal estado en la ciudad de Guatemala carecemos de vivienda necesitamos muchas viviendas para abastecer a la población y aparte que estamos en un país donde gran porcentaje de su territorio es vulnerable decenas de personas con el paso de los años han construido sus hogares al borde del abismo en Boca del Monte y con la llegada del invierno temen por los derrumbes que se registran en este sector existen cientos de puntos de riesgo a nivel nacional viviendas ubicadas al borde del abismo son algunos de ellos a lo largo de los años vecinos de la zona 2 de Boca del Monte han sufrido derrumbes que acaban con el terreno en el que habitan y pese a las promesas aseguran que autoridades no atienden su llamado de auxilio si necesitamos una ayuda necesitamos que pongan ese muro que el alcalde dijo porque nosotros estamos aquí todos los que vivimos aquí es por necesidad yo vengo acá porque aquí vive mi hijo pero si necesitamos que nos ayuden por favor porque hay muchos niños aquí hay mucha gente con niños al menos 12 viviendas se encuentran en riesgo y muchos aseguran no tener un lugar a donde ir esta anciana al final que ella llora marcamente porque es lo único que tiene que un hijo le regaló entonces ella ahí está pero si se mantiene con miedo incluso se ha estado enfermando por la misma una preocupación de que no tiene a donde ir sus hijos tiene hijos pero están casados entonces eso es lo que a ella le atormenta algunos solicitan un muro de contención y otros un lugar en donde vivir y cuando es verano pues nadie viene por aquí solamente cuando es invierno entonces vienen a ver qué pasa pero igual así se van pasando los años y cada vez hay más derrumbes y estamos lo mismo siempre igual no hay ayuda de nada no hay una solución y ya con estas lluvias ya han visto ustedes la tierra que se ha ido socando sí bastante ahorita ya han habido como dos dos tres derrumbes en lo que ha empezado a llover han habido esos derrumbes pasan tres minutos de las siete de la mañana con esto nos vamos a la pausa comercial regresamos enseguida porque hay más información de su interés ya volvemos bueno ya estamos de regreso y tenemos más información para usted nuevamente un caso de violencia intrafamiliar terminó en tragedia resulta que una mujer fue a denunciar a su agresor pero el sujeto le disparó frente a la estación policial la acostumbrada rutina de la 40 calle y avenida Bolívar frente a una estación de la policía nacional civil se vio interrumpida por una serie de disparos contra una mujer la víctima fue identificada como Jacqueline Paola López Marroquín de 36 años quien había llegado a ese lugar a poner una denuncia por violencia física pues hace una semana sufrió una fuerte golpiza de parte de su ex conviviente de quien se había separado hace ocho meses pero el hombre supo que lo denunciaría y decidió seguirla para evitar tal extremo si se tiene conocimiento que la señorita que está fallecida venía a poner una denuncia a la subestación de la policía nacional civil al momento que ella se disponía a ingresar es atacada por una persona de sexo masculino el cual nuestros agentes al ver el ataque que estaba produciéndose haciendo uso de los medios legales accionaron sus armas de fuego y fue así como la persona fue trasladada al hospital Roosevelt con heridas producidas por proyectil de armas de fuego la mujer se ganaba la vida vendiendo ropa y fruta en la zona 3 y ahora deja 4 niños en la orfandad mientras el sujeto que disparó en su contra fue llevado a un hospital luego de que protagonizara la nutrida balacera contra los agentes policiales en otro tema la Secretaría de Bienestar Social informó que lograron frustrar un motín en donde pandilleros pretendían matar a más de 40 internos teníamos entendido que querían amotinarse y tomar de rehenes a algunos monitores quitarles la vida y poder llegar a otros internos con los cuales ellos tienen problemas y nosotros hemos prevenido eso es por eso que es muy importante el protocolo que hemos diseñado en estos momentos y que hoy el día de hoy es vigente y hemos tenido la coordinación con el Ministerio Público con PNC con el Ministerio de Gobernación para poder tomar el control inmediatamente en los centros de privación de libertad de menores la seguridad en el centro de prevención para menores gaviotas será redoblada para evitar que se registren más amotinamientos ellos continuarán en alerta agregó Molina con esta información nos vamos a ir a una pausa comercial pero regresamos en breve con más noticias continuamos en esta mañana y tenemos ahora más información la segunda fase del operativo no más extorsiones fue realizada ayer en la siguiente nota le presentamos los resultados al menos 29 personas fueron capturadas este miércoles luego de que se realizaran 54 allanamientos que buscan desarticular una estructura criminal dedicada a las extorsiones estas acciones son parte de la segunda fase de la investigación que surgió hace un año con el operativo no más extorsiones que permitió la detención de 102 integrantes de la clica a los Crazy Gunsters de la pandilla del barrio 18 en esa oportunidad se incautó más de un millón de quetzales producto de la extorsión en la segunda fase se evidenció que los pandilleros integrantes de esa clica siguen extorsionando particularmente a cuatro empresas de transporte exurbano que fueron defraudadas en su patrimonio por un total de 320 mil quetzales los cuales fueron depositados en cuentas bancarias este operativo denominado no más extorsiones es la segunda fase que se realiza ya que el 11 de junio del año 2017 se capturó a 60 personas indicadas de cometer este delito con base a órdenes judiciales todos integrantes de la pandilla del barrio 18 de la clica a los Crazy Gunsters se busca que los capturados sean sentenciados por los delitos de asociación ilícita obstrucción extorsiva de tránsito exacciones intimidatorias asesinato conspiración para cometer asesinato y conspiración para cometer exacciones intimidatorias en quicheo un hombre acusado de intentar asaltar a una mujer fue capturado por pobladores y recibió el llamado castigo macha pobladores de santa cruz del quicheo capturaron a jose eduardo camajá de 27 años originario del municipio de cunen a quien acusan de intentar robar el teléfono celular de una mujer el hombre fue entregado a las autoridades de la alcaldía indígena quienes como castigo le aplicaron varios azotes o xicayes en el parque de esta ciudad gracias a la intervención y colaboración de varios vecinos y de un motorista que iba según la señora que esta persona pues trató de robarle el celular a la señora pero lo tiró al suelo y esta persona se encaramó encima de la señora y pues la señora gritando recibió el auxilio de varias personas y algunas mujeres unas señoras que tres señoras me dijeron a mí de que efectivamente este hombre pues trató muy mal a la señora con imágenes de gerson ruiz reportó desde quiche óscar soledos por aparte en el juzgado primero de mayor riesgo se aceptó la petición del ministerio público para que luis enrique herrera patzán apodado el oso quedara en prisión preventiva y sujeto a investigación por su presunta participación en siete asesinatos según la investigación del ministerio público el reo luis enrique herrera patzán alias el oso se dedicó al sicariato junto a otras personas el grupo criminal se les atribuye cerca de 10 hechos criminales cometidos con arma de fuego entre el 2011 al 2014 la fiscal del proceso Evelyn Florian presentó como medio de prueba la declaración en anticipo de prueba de un testigo quien narró como alias el oso junto a otras personas le dieron muerte a un amigo se encontraba el señor William tomando y me amó en todas las cervezas estoy un rato platicando con él y luego llegaron un carro un carro azul que los señores dos manzatos Alex Santos les ha recalarte y a liberarte y en esta ocasión el tamar con nosotros luego de un buen rato decidieron ir a dejar a William a su casa el testigo narró que el recluso llegó en un vehículo con otras personas donde estaba él y su amigo consumieron unas bebidas alcohólicas y minutos después decidieron ir a dejar a don Willy a su casa en el camino detuvieron la marcha de los automotores bajaron a su víctima lo llevaron a un lugar baldío y lo atacaron con arma de fuego luego sacó una pistola y le disparó y le disparó cada uno le disparó a él yo me quedé en el carro reculado regresaron y me dijeron que le disparara y no no acepté hacerlo después me amenazaron que si yo decía me iban a matar la jueza Claudette Domínguez resolvió que Luis Herrera quedara sujeto a una investigación por la posible comisión de siete asesinatos un asesinato en grado de tentativa y un homicidio en otro tema autoridades presentaron la estrategia de seguridad cibernética con el fin de fortalecer el sector justicia en temas que están relacionados a la red el presidente jimmy morales participó de la presentación de la estrategia nacional de seguridad cibernética y la política de datos abiertos el mandatario indicó que se invierte en nuevos modelos de seguridad que utilizan la tecnología para garantizar la seguridad ciudadana hoy en día la seguridad es uno de nuestros principales temas de interés nacional para un estado moderno el contexto internacional contemporáneo demanda a los estados una especial atención para definir las estrategias de seguridad en su más amplio sentido en nuestro caso el ministerio de gobernación se está modernizando tecnificando y podemos decir que está a la vanguardia de los sistemas de seguridad a nivel regional se ha dedicado tiempo recursos financieros y materiales así como también para diseñar e implementar en los últimos meses la ruta correcta para afrontar las grandes amenazas en materia de seguridad nacional en ese sentido hoy estamos aquí reunidos para oficializar y presentar al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional la estrategia nacional de seguridad cibernética todos estamos conscientes que en la actualidad los ciberataques se han constituido una amenaza de seguridad global porque comprometen la integridad y confidencialidad de la información para darles el panorama general nos estamos basando en el convenio de Budapest que ahí está definido o están tipificados todos los delitos que estamos tomando en cuenta sin embargo por mencionarles algunos cuantos se toma muy en cuenta el tema de la pornografía infantil el tema de los secuestros de fraude accesos ilícitos a sistemas informáticos hay una buena cantidad de tipificaciones pero una de nuestras grandes preocupaciones es que el país sea utilizado de paso como fuente de paso digamos o que se utilicen las infraestructuras locales para atacar otros países se aprovechan que nosotros no contamos con una ley para poder utilizar nuestros equipos nuestros servidores para poder afectar otros entonces esa es una gran sin embargo pues contamos con distintas cantidades de amenazas de hecho pues yo les recomiendo ver un estudio que realizó el Observatorio Nacional de Ciberdelincuencia que publicó hace un par de semanas en donde están las estadísticas más claras de qué cantidad de delitos se cometen en el país pero estamos sufriendo de delitos a nivel financiero a nivel ya más técnico bien amigos tenemos una noticia bastante bastante y lamentable a la vez porque ha trascendido en las redes sociales que han capturado a un policía de Texas acusado de agredir sexualmente a una niña guatemalteca la información es la siguiente como repetimos esto es lo que trasciende en las redes sociales para que usted lo tome muy en cuenta según la información a través de las redes sociales un oficial de la policía de Texas fue acusado de agredir sexualmente a una niña de cuatro años y amenazar con deportar a su madre indocumentada si denunciaba el crimen las autoridades ya arrestaron según lo que nos están trasladando a través de este comunicado al oficial veterano José Núñez cuando estaba fuera de servicio el hombre ahora se enfrenta a un cargo de delito grave de agresión sexual agravado de un niño que conlleva a una sentencia mínima de 25 años según cuenta pues la policía del condado de Bexar Javier Salazar en una conferencia de prensa es decir ya lo están informando a través de una conferencia de prensa y tenemos también información que el alcoacil comentó que Núñez de 47 años presuntamente tocó inapropiadamente a la niña en varias ocasiones causándole dolor y al menos una indicación de lesión leve las agresiones tuvieron lugar varios meses potencialmente durante dos años esta es la información que se está trasladando la niña de cuatro años está emparentada con Núñez y los supuestos delitos tuvieron lugar en su residencia al parecer él chantajeó a la madre de la niña quien es guatemalteca por su condición de indocumentada diciendo que si denunciaba las agresiones sería deportada no sé si estaba apuntando deliberadamente a la comunidad indocumentada pero creo que lo atrajo la vulnerabilidad de esa comunidad debido a que son menos aptos para informar las cosas dice este comunicado según explicó también en conferencia de prensa Salazar no habló del estatus migratorio de la niña solo que la madre es de Guatemala por el momento aseguró que la niña está a salvo y que el caso está en investigación las dudas de la madre para denunciar el crimen ponen de manifiesto las preocupaciones que durante mucho tiempo han tenido los inmigrantes indocumentados esa es la parte también que nos dan a conocer a través de este mismo comunicado en donde ya se está haciendo esta investigación por lo mismo que ha pasado recientemente pero nosotros se lo estamos informando esto es lo que está trascendiendo a través de las redes sociales y también en donde ya según comunicado los oficiales de la policía en Estados Unidos ya dieron esta conferencia y fue lo que indicaron y fue lo que nosotros le estamos dando lectura en estos momentos la última hora que le estamos trasladando actualización informativa que nosotros le estamos dando a conocer amigo televidente vamos ahora con Pilar Núñez con más noticias continuamos continuamos ahora con más información importante que usted esté al tanto de lo que ha ocurrido en las últimas horas por ejemplo el Congreso de la República aprobó un subsidio de 3.500 quetzales para las familias afectadas por la erupción del volcán de fuego las más de 900 familias afectadas por el volcán de fuego recibirán por 10 meses 3.500 quetzales el subsidio fue aprobado por el Congreso de la República por medio de una enmienda presentada al artículo 5 de 2018 se hizo un pedido especial que otra bancada solicitó una enmienda para que se le diera un aporte extraordinario a las familias de 3.500 quetzales por 10 meses para que ellos pudieran moverse de los albergues y poder continuar con su vida temporalmente en lo que se logra ubicar terrenos y construir casas 35 millones serán trasladados al Ministerio de Desarrollo Social y el organismo ejecutivo por medio de la cartera de finanzas debe emitir un acuerdo gubernativo que detalle el uso de los recursos asignados los fondos para este subsidio de un préstamo de 250 millones de dólares entre el gobierno de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento El gobierno de México entregó a Guatemala aproximadamente 40 toneladas de ayuda para las víctimas de la erupción del Volcán de Fuego El gobierno mexicano habilitó centros de acopio en Chiapas con el fin de recaudar víveres para los afectados por la erupción del Volcán de Fuego lograron traer a Guatemala aproximadamente 40 toneladas de ayuda humanitaria incluye agua medicina y ropa Todo de alguna manera clasificado ante la cena prece y respetando los estándares de las normas para que tenga una vigencia que pueda ocuparse para la gente que lo vaya a necesitar El embajador de México acreditado en Guatemala ha indicado que esta muestra de solidaridad refuerza las relaciones bilaterales entre México y Guatemala En este caso en concreto demuestran algo que es totalmente cierto en la relación de México y Guatemala somos países hermanos vecinos pero muy importante el estar siempre presentes en uno u otro lado cuando hay un desastre como es lógico siempre existen protocolos que hay que seguir en todos estos casos pero ambas aduanas han estado trabajando de manera coordinada tenemos en este caso con Guatemala un decreto de calamidad que nos permitió le permitió al Ministerio de Relaciones Exteriores darnos a todo el mundo cuáles serían los protocolos no hemos tenido ningún problema salvo que si por el tipo de productos que entran por las fronteras de Guatemala tienen que ser meticulosamente vigilados y cuidados La cartera de trabajo en conjunto con el INTECAP apoyarán con 300 becas de capacitación para los afectados por el Volcán de Fuego Nosotros estamos hablando de una aproximada de 300 becas que podemos dar cuando hablamos de becas son becas técnicas y hablamos de 300 becas pero lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico un análisis específico de cómo realmente está a qué sectores podemos orientar a estas personas y derivar las becas las becas dependen nosotros trabajamos con becas desde 60 horas hasta 180 horas pero va a depender también de la temática porque las becas varían por ejemplo puede ser una beca en repostería en construcción en herrería puede ser carpintería pero también hay becas que son mucho más complejas y cuando ya hablamos de becas de programación y desarrollo de aplicaciones por ejemplo todo esto a través del INTECAP y nosotros nos digamos a la oferta académica que tienen ellos tenemos más información del volcán de fuego resulta que en estos momentos se ha hecho un recorrido aéreo pues tanto las autoridades de la Cruz Roja guatemalteca como de la Cruz Roja de México que está participando también apoyando a Guatemala en este sentido para evaluar a las comunidades más afectadas es por ello que la Cruz Roja de Guatemala la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres así como la Cruz Roja de México pues realizan estas evaluaciones sobre las áreas afectadas y comunidades afectadas por la erupción volcánica del 3 de junio ya tenemos la información que se está realizando esta evaluación de daños y también de identificación de accesos a comunidades afectadas por la emergencia a través de este sobrevuelo más adelante seguramente tanto la Cruz Roja guatemalteca como la Cruz Roja mexicana y la Conred nos van a dar a conocer los resultados de estas evaluaciones pero ya tenemos información también importante de última hora con Marvin García que nos va a informar cómo se encuentra en estos momentos el volcán de fuego porque aparentemente está en erupción adelante Marvin muy buenos días que nos puedes informar buenos días compañeros buenos días amigos televidentes nuevamente el volcán de fuego mantiene su actividad de acuerdo a los de San Juan a Loterango el mismo en horas de la noche estuvo con fumarolas y esto presenta algunas comunidades cercanas a este coloso como pueden observar en el cráter principal continúa saliendo humo y lava de ese sector los vecinos manifestaron que la misma podría bajar hasta la zona cero y esto podría complicar el trabajo que continúan realizando las autoridades para poder despejar la carretera en este sector el día de hoy a eso de las seis de la mañana se reactivó nuevamente la búsqueda y rescate de varias personas que estaban debajo de esas toneladas de lava de las cenizas y es por que manifestaron que el llamado que hicieron a través de la patrulla de rescate del día de ayer hoy se están uniendo más estaciones de los bomberos voluntarios para continuar la búsqueda ya que existe la autorización por parte de la coordinadora nacional para la educación de desastres con red en este sector del lado de Lautenango en el kilómetro noventa y tres de la ruta nacional que los socorristas continúen este trabajo en búsqueda de personas se han acercado varios vecinos en este lugar para solicitarle la intervención de por parte de los socorristas porque saben dónde se encuentran sus familiares como el día de ayer de alexander donde él manifiesta y es por ello que continúan el día de hoy también con la ayuda de algunos vecinos en ese sector dar con estas personas que se encuentran bajo tierra como pueden observar amigos televidentes compañeros en estudios centrales la actividad volcánica que mantiene el volcán de fuego constantemente estando lava el humo la ceniza que esta actividad que para muchos lo hemos manifestado es una es un colorido es algo natural pero ahora todos le temen porque antes para los vecinos de San Juan a Lotenango y también de algunos que del municipio de Escuintla ahora ya temen porque para ellos era una actividad normal pero ya tomó varias vidas la fuerza de esta naturaleza espero que constantemente se mantiene el monitoreo con personas de la conred así como de los bomberos voluntarios para poder ver cuál es la actividad que mantiene este volcán y si es necesario evacuar personas nuevamente para evitar pérdidas humanas la información que nosotros le podemos llevar a esta hora de la mañana desde acá de San Juan a Lotenango con imágenes de Denis Zacarías yo soy Marvin García buenos días muy bien muchas gracias a Marvin García entonces por esta información nosotros vamos a ver con las autoridades del INSEUME y también de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres del porqué esta actividad seguramente si se ha incrementado o no o es una actividad que está dentro de los parámetros normales esto hasta el momento no ha emitido ningún boletín vulcanológico el INSEUME ni la Conred así que vamos a estar a la espera para confirmar qué es lo que realmente está sucediendo para poder informar y no alarmar porque no sabemos aún si es una actividad que está dentro de los parámetros normales o realmente puede causar algún tipo de alerta o emergencia o es necesario alguna evacuación pero esto lo estaremos nosotros pues averiguando y para posteriormente informárselos a ustedes amigos televidentes vamos a la pausa regresamos de inmediato bueno continuamos con más información los daños ocasionados por la arroya a los cultivos de café podrían incrementar a causa de la emergencia desatada en cercanía del volcán de fuego más de 5 mil personas en este caso familias fueron afectadas la arroya ha permanecido desde hace varios años en el cultivo del café causando daños en la producción sus efectos podrían intensificarse con los caficultores en los alrededores del volcán de fuego todos sabemos que tenemos que trabajar un plan contra la arroya pero hay que invertir para poderlo hacer en época de crisis de precios en los que se encuentra la caficultura actualmente con el precio internacional muy bajo y con esta catástrofe pues evidentemente la gente no tiene los recursos financieros para poder implementar un plan contra la arroya y esto puede afectar mucho más fuerte a las plantaciones del área del volcán de fuego y evidentemente si no se implementan estos planes en la actualidad vamos a ver en los siguientes meses un incremento hasta el momento más de un 20% de los cultivos a nivel nacional padecen de este mal actualmente hemos identificado alrededor de un 22% de afectación por roya en todo el territorio nacional sobre todo en las áreas de oriente en las áreas de Santa Rosa Cuilapa Jalapa y también en la parte central lo que cubre el área de Acatenango Alotenango el departamento de Zacatepeque Chimaltenango también bueno la primera semana de julio arrancará el proceso de siembra de cultivos alternativos por los afectados prácticamente tras esta tragedia del volcán de fuego se espera que más de 16 mil agricultores sean beneficiados con esto la clasificación del MAGA es la siguiente tipo A 10 mil 111 afectados perdieron más del 75% de su cosecha recibirán raciones dignas por tres meses y se promoverán cultivos de rápido crecimiento tipo B 5 mil 109 afectados perdieron entre el 50% y 75% de su cosecha recibirán herramientas de labranza y apoyo técnico de cultivo y el tipo C 1 mil 712 afectados perdieron entre el 25 al 50% de su cosecha recibirán bolsas agropecuarias y aves de traspati están identificadas con DPI nosotros tenemos el apoyo del fondo de emergencia de 42 millones de quetzales al tenerlas identificadas con DPI es muy fácil poder tener el control de los beneficiados además de eso en lo que es el tema de café estamos hablando de que existe un fideicomiso de 325 millones de quetzales hasta 325 millones de quetzales con el cual probablemente con un 50% este año se pudiera apoyar para sacar adelante 2 mil 469 familias que se tienen ya identificadas también por parte de Anacafé y se piensan identificar 2 mil 500 más Agespor y Anacafé forman parte del apoyo técnico para la siembra alternativa para el sostenimiento familiar bien amigos tenemos información en estos momentos de última hora nos está llegando en estos instantes información de Walter Maas nuestro corresponsal que nos está indicando acerca de una persona que ha quedado soterrada había desaparecido hace 3 días sin embargo hasta hoy la encuentran soterrada esto nos informa Walter Maas en un bosque de Taktik en Altaverapaz según la información fue identificado como Reginaldo Kejkaal de 20 años de edad esta persona según la información de los mismos familiares que ya lo han identificado que han identificado el cuerpo había desaparecido hace 3 días comentaron sus familiares a las autoridades repetimos el nombre esta persona fue encontrada soterrada en el bosque de Taktik Altaverapaz fue identificado como Reginaldo Kejkaal de 20 años de edad información de última hora que le estamos hablando en estos momentos vamos ahora con Amilcar Montejo con el reporte de tránsito vehicular en la capital del país buenos días un gusto saludarlos varias novedades dentro del tránsito desde vehículos de transporte pesado volcados niños perdidos colisiones tránsito libre y por supuesto algunas acciones que se han estado tomando dentro del tránsito por motivo de la lluvia de anoche que ha perjudicado en algunos casos arboleas en la ciudad queremos comentarle que dentro de esa situación ya se está accionando se está trabajando para poder habilitar el tránsito así es que considere la siguiente información durante esta mañana agentes de la PMT de Ciudad de Guatemala han mantenido una verificación de todos los ejes vehiculares la mayoría presentan un transitar completamente libre sin embargo se han presentado algunos inconvenientes en los ingresos a la ciudad capital como este que usted está observando ya Villanueva lo ha informado en el kilómetro 20.2 en la ruta del Pacífico exactamente en el ingreso al Parque de Naciones Unidas volcó este tráiler a eso de las 3.30 de la mañana eso ha bloqueado todo el tránsito que proviene de Amatitlán hacia el área de Villanueva hace algunos minutos la PMT de Villanueva informaba que han habilitado el paso así es que considere que en este momento todo ese tránsito que se acumuló en sectores como Amatitlán o una parte de Escuintla vienen hacia la ciudad el tránsito en ese sector ha sido ligero porque lo han empezado a desviar hacia el área de Bárcenas pero se lo repito en este momento en que han liberado todo el tránsito y que han quitado este tráiler automáticamente los kilómetros de congestionamiento que habían de Amatitlán hacia el área de Villanueva empezarán a circular de Villanueva hacia la ciudad de Guatemala por lo que se espera que el sector de la ruta del Pacífico Calzada Aguilar Vártres mantengan congestionamiento vehicular que va a ser bastante evidente dentro de la ciudad en un horario no usual también queremos comentarle en este caso o usted está verificando precisamente acá en Noticiete que este vehículo de transporte extraurbano que está con desperfectos mecánicos en la décima avenida 31 calle en el sector de la zona 11 proceden a retirarlo ya una grúa se encuentra en el lugar sin embargo este vehículo de transporte extraurbano ha provocado un serio congestionamiento vehicular para sectores como Ciudad de San Cristóbal y también para la colonia Las Charjas que tratan de llegar al sector del periférico me estaban informando también agentes de la PMT de Ciudad de Guatemala que este autobús lo van a reubicar en ese sector no va a ser sacado de una vez de ruta sino solo lo van a reubicar para que ahí puedan realizarle las acciones pertinentes en cuanto a mecánica se refiere también queremos comentarle que en ese trayecto vehicular hemos tenido un inconveniente en la conexión de Ciudad San Cristóbal hacia la Ciudad de Guatemala según estaban indicando antes del puente de San Cristóbal tuvimos una colisión y eso también ha afectado el tránsito en el área ya se trabaja porque nos ha apoyado el sector de Mixtra o la municipalidad de Misco en cuanto a la regulación del tránsito en ese importante trayecto tal y cual se lo mencionaba el tránsito es ligero recordará usted que ayer pasamos un reporte sobre el tránsito en el área de la avenida Petapa hasta el momento se encuentra totalmente libre esta es una fotografía de hace algunos minutos y la conexión de la avenida Petapa hacia el sector del Boulevard Liberación se mantiene totalmente libre entre otra información también quiero comentarle que la PMT de Ciudad de Guatemala ha estado monitoreando en conjunto con la superintendencia de transporte público lo que son vehículos de transporte colectivo estamos hablando de que están verificando el precio del pasaje están verificando que tomen las rutas que corresponden y que están asignadas para que de esta manera no deje burlados a los usuarios que en diferentes trayectos vehiculares pues tienen una demanda en cuanto a la el servicio de transporte urbano y extraurbano también quiero comentarle en esta verificación que se hace sobre el sector de la Calzada La Paz esto es lo que proviene del cuartel militar Mariscal Zavala esto es lo del puente Belice y se dirigen hacia el sector de Cuatro Caminos en este trayecto vehicular tenemos este pick up con desperfectos mecánicos lo cual obstruye el transitar sobre el sector de la Calzada La Paz Sur es decir del lado de la zona 5 también agentes de la PMT de Ciudad de Guatemala han estado monitoreando ese trayecto vehicular porque hace algunos minutos ingresó una información sobre una posible colisión de cuatro caminos hacia la colonia Cobías así es que en cuestión de minutos vamos a estar verificando esta situación si usted está pronto a salir le recomendamos tomar en cuenta toda la información en cuanto al respeto de la velocidad mínima velocidad máxima tratar de utilizar al máximo el carril derecho de las rutas especialmente los motoristas y mantenerse atento y alerta porque se han dado varias novedades por una parte el tema de la llovizna en algunos sectores y por la otra ya se lo ha informado Noticiete se activa la situación en el volcán de fuego y por lo tanto pues hay que mantenerse pendiente y alerta a la información que desde ese lugar nos trasladan quiero comentarle que la gente Víker Ismay se mantiene en el sector frente a la colonia San Jorge junto a la oficial Corju Ramos ellos están atendiendo a este niño escuche bien es un niño de aproximadamente unos 10 años de edad según la información el autobús en el que viajaba lo dejó en el arriate central del periférico así como usted lo está escuchando y él se quedó imposibilitado para poder cruzarse el agente Víker Ismay lo detectó y en este caso lo está ayudando y lo está apoyando esto sucede frente a la colonia San Jorge en el sector del periférico ojo con esa situación nosotros le estamos dando seguimiento y estamos buscando en videocámaras el autobús que lo dejó en el arriate central no lo dejó en el parabús no lo dejó a un costado del carril auxiliar sino lo dejó en medio de los carriles de circulación y lo conlleva que en este caso el niño haya estado por más de 15 o 20 minutos tratando de cruzarse el periférico situaciones que no se pueden dar dentro de la ciudad y que en este caso pues ya se toman las acciones pertinentes por parte de la PMT de Ciudad de Guatemala para identificar al responsable porque lo puso en peligro a él y pudo haber comprometido a otra persona por favor siga en compañía de Noti7 Vamos a dar un giro en la información ya que le vamos a presentar la historia de vida Don Julián está a punto de perder la vista así como lo escucha y solo una operación puede evitar esto desafortunadamente pues Don Julián no cuenta con el dinero para realizarla y solo tiene dos semanas imagínese usted dos semanas para poder someterse a esta cirugía que necesita a continuación le presentamos a Don Julián en la historia de vida Don Julián es un hombre de 81 años que actualmente padece de glaucoma y cataratas los médicos le han dado dos semanas para poder reunir el dinero que necesita y operarse esto para no quedarse completamente ciego a ver Don Julián coméntenos cuál es su situación actualmente y los ojos que se den la vista si es necesaria está perdiendo la vista sí me imagino que eso pues le da a usted mucha tristeza sí sí estoy seguro qué tanto puede ver usted hasta dónde alcanza a ver la tristeza invade a Don Julián quien ya perdió a su esposa y en su intento de salvarla vendió todo lo que tenía ahora está pasando por una difícil situación pero es que mi hija cuando vamos a que nos ponen cita mañana nos toca ir me lleva puro jalón las camionetas no puedo subir como los choferes son precisos quiere que ya se monte uno a veces me golpeo las pines pero no me gusta salir debido a lo avanzado del padecimiento los médicos le han indicado que de no operarse en dos semanas podría quedar ciego que me operen mi ojo tal vez así miro miro que sea no quedarme de una vez ciego porque no tengo ni mujer ni hijo chiquito para que me anden guillando y no puedo hacer nada sus hijos lo han apoyado y con esfuerzo pagado los exámenes para detectar la enfermedad pero ya no cuentan para costear la operación resulta llorando ¿por qué? porque la tristeza que no va a haber uno sin dinero no puede en que quiera no puede ser el número de cuenta para apoyar a don Julián es de ahorro de Ban Rural 4287-1090-33 o bien puede comunicarse con él al 4840-9090 esta vez le estamos haciendo un llamado para que nos pueda ayudar a reunir este dinero para que don Julián pueda operarse ya que él tiene solamente dos semanas para contar con este efectivo de lo contrario quedará completamente ciego si no se somete a la operación o bien los servicios de algún médico que pueda ayudar a esta familia debido a que son de escasos recursos con imágenes de Werner Álvarez reportó para el noticiero de los guatemaltecos Luisa Velásquez una vez más acudimos a usted para que nos apoye el número de teléfono de don Julián está en pantalla para que así nos unamos y transformemos su vida y no pierda su visión definitivamente como guatemaltecos siempre ayudamos siempre aportamos y desde luego esta no será la excepción así es nosotros muy contentos de poder brindarle también información de todo lo que ocurre dentro y fuera de las fronteras del país hasta aquí las noticias y un gusto para mí poder estar nuevamente en casita feliz cumpleaños y ahora sí a celebrar todos juntos el cumpleaños de Vicky está invitado hasta pronto buen día